No voy a trabajar, no voy a trabajar Domingo, día de descanso, bien merecido, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Este ritmo sabrosito que lo baila es tocadito, suavecito y de brinquito, para atrás o de ladito, solo acompañadito, no te pares tu radito, haces que bailas bonito. Cadera, ya, jala la vuelta, cadera, muévete ya, jala la vuelta, cadera, muévete ya, jala la vuelta, muévete ya, jala la vuelta. El primero está dormido, está despierto. Este está con Rishi Rishi, vamos a ver el otro. Mi pregunta es, ¿para qué se desvela? Vamos a darle vuelta por el otro lado. Bien dormido. ¿Qué opinan mi gente? Dejen sus comentarios, ustedes. Así venemos al rancho de los Herreras a trabajar. Buenos días, mi hijo. Tienen mucho sueño, mi hijo. Dios mío de mi vida, como pueden ver, así se trabaja en el rancho de los Herreras de Houston, Texas. ¿Qué pasó, mi hijo? Como pueden ver, este hombre acaba de llegar al rancho de los Herreras. Parece que lo vamos a tener que mandar a la casa a dormir, porque tiene sueñito, mi hermanito. Y pues, vamos a darle el día para que se vaya a descansar a la casa, que duerma a gusto. O aquí tenemos un cuarto en el rancho de los Herreras, aquí lo podemos dejar a dormir hoy todo el día, no importa. ¿Qué le pasó, mi hijo? ¿Qué, mi hijo? ¿Qué tiene, mi hijo? Mi hijo, ya lo agarramos como quiera, mi hijo, ya está grabado. ¿Ah? ¿Alguna explicación, mi hijo? Dígame. No lo escucho. La mujer lo mandó sin fuerzas al trabajo. Ok. Señoras, por favor. Señoras, por favor.